Eduardo Humberto del Río García, Ríos. Escritor, historietista y caricaturista mexicano. Cuando le ponen un programa bueno de cultura, ¡prrm! Le cambian automáticamente. Un pilar en la narrativa histórica a través del humor. Ríos para principiantes. Viernes, 19 horas. Domingo, 21 horas. Por Una Voz con Todos, Canal 14. ¡Gracias!